Vamos entonces con algunos modelos, principalmente para entender cómo la historia del trabajo científico de los procesos atencionales. Recuerden ustedes que los trabajos científicos, los trabajos un poco más de laboratorio, sistemáticos, comenzaron a hacerse a partir de la primera mitad del siglo XX. Entonces, esto no es diferente para los procesos atencionales. Entonces, esto básicamente, y es más una postura norteamericana, en Norteamérica se van a comenzar a estudiar algunos de los procesos y se van a comenzar a escribir y a publicar resultados mucho más sistemáticos sobre el estudio de la atención, principalmente ya después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de desarrollos que se han hecho durante las guerras. Uno de estos intentos es el modelo de filtro de Broavent. Este modelo de filtro de Broavent es como uno de los estudios sistemáticos más clásicos, antiguos, para estudiar científicamente la atención. Básicamente, Broavent y su equipo estaban interesados en algo que yo creo que todos nosotros hemos percibido, y es el efecto de la fiesta, la escucha durante una fiesta. Entonces, durante una fiesta, cuando hay ruido, y alguien está hablándonos cerca, pues nosotros podemos enfocar, como amplificar uno de los oídos, ¿sí? Para escuchar o atender, seleccionar, o sea, en últimas, ese proceso voluntario, si la persona te gusta con la que estás bailando, ¿sí? Te atrae el tema, lo que está diciendo, pues tú vas a amplificar lo que esa persona está diciéndote, ¿no? A pesar del ruido, de la canción, de la música, de las otras personas hablando, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso voluntario de seleccionar uno de los dos oídos para comprender, filtrar mejor lo que se está diciendo, fue estudiado por Broavent. Y de eso va a depender el desarrollo de gran parte de la tecnología de telecomunicaciones basadas en la audición, ¿sí? Del sonido en estéreo, de las comunicaciones basadas en radio, y más adelante que va a dar lugar a los celulares, ¿no? Para resaltar la señal y atenuar el ruido, ¿sí? Y esto, pues, fue una investigación que en sus inicios fue financiada incluso por el ejército norteamericano para, durante la Segunda Guerra Mundial, para poder tener comunicaciones más eficientes, ¿sí? Ese es el origen de este tipo de estudios. ¿Y qué fue lo que descubrió Broavent? Que efectivamente, los seres humanos tenemos la capacidad de, voluntariamente, dependiendo de las órdenes de la tarea, por ejemplo, atienda uno de los dos oídos, atienda el de la derecha, atienda el de la izquierda, de seleccionar la señal que se nos está presentando, y en ese momento, cuando no podemos atender los dos oídos al mismo tiempo, o atiendes la derecha, o atiendes el oído de la izquierda. Y la información, Broavent, lo que va a proponer, por lo que se llamaba filtro, es que el oído no atendido, la información que se pasaba a través del oído no atendido, ¿sí? Desaparecía de la conciencia de la persona, ¿sí? La persona simplemente no era capaz de reportarlo, ¿sí? Como que se eliminaba. Entonces, decía, esto es un cuello de botella. Entonces, se le llamaba también el modelo de cuello de botella, de filtro precategorial o modelo de Broavent. Entonces, tenemos una gran cantidad de estímulos compitiendo por llegar a nuestra conciencia, y habría un filtro después del sistema sensorial, ¿sí? Y ese filtro lo que permitiría es simplemente dejar pasar la señal que nos interesa, eliminar la que no nos interesa, y esto es lo que se podría, de lo que se podría ser consciente y se podría recordar más adelante, ¿sí? Ese es el famoso, vean la década, esto ya fue, llegando a la década de los 60, donde van a tomar, pues, gran importancia todos estos modelos basados como en cajas, flechas, o sea, como en procesamiento de información. Bien, entonces, este fue el básico, el modelo clásico de Broavent, que era principalmente sobre atención selectiva, en el canal auditivo. Bien, él entonces se da cuenta que a las personas se les favorece procesar por aparte y atender por aparte cada uno de los oídos, y no tanto mezclar lo que se le dice por ambos oídos. Luego van a surgir los trabajos de, ya hacia la década de los 70, los trabajos de Annie Trishman, ella, pues, tiene, quiere estudiar esto a través del sistema visual, dado que ella, pues, propone que se usa más el sistema visual que el sistema auditivo en seres humanos, y ella, ella comienza a hacer trabajos con simplemente percibir letras o estímulos competitivos en el sistema visual, ¿sí? Y lo que ella va a proponer es que en realidad no es que se elimine la información no atendida, sino que se atenúa. Entonces, que de cualquier forma, lo que no se ha atendido puede, que esa fue la gran crítica al modelo de Broavent, porque parecía que el filtro no era tan rígido, sino que el filtro era más bien, en lugar de un filtro era un atenuador, entonces las personas así no le prestaban atención al otro oído, de alguna forma podían más adelante reportar, o podrían ser influenciadas por esa señal, ¿sí? Entonces, Annie Trishman va a proponer el modelo del atenuador, entonces ella dice que lo que hay es un conjunto de señales, hay un atenuador que me permite resaltar la señal que la tarea o mis intereses me están proponiendo, y el resto de la señal no es que desaparezca, es que es atenuada, y la señal que es atenuada, pues, será menos accesible a la conciencia y podrá tener menos efectos en el control del comportamiento hacia el futuro, ¿sí? Entonces, ella usaba tareas como esta, como, por favor, encuentren la letra T, ¿sí? Entonces, ella, la gente buscaba la T, y a través de encontrar la T, pues, entonces, si habían pocas letras y la T resaltaba, lo que hemos visto, el proceso abajo, arriba, era mucho más rápido, ¿no? Pero si incrementamos la cantidad de letras o letras similares y ya la T no resaltaba, pues, el tiempo de respuesta iba a ser más demorado, Entonces, ese fue el tipo de estudios que propone Annie Trishman. Lo interesante es que se hizo un trabajo cada vez mucho más científico, cuantitativo, ¿sí? Sobre los procesos, sobre el proceso de atención selectiva. Acá, básicamente, se está estudiando la atención selectiva. Entonces, acá era tomar más tiempo, ¿no? Encontrar la T. Entonces, el tiempo de respuesta estaba en función de la cantidad de letras y si las letras eran competitivas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, no aparece la T. Entonces, si no aparece la T, pues, tomar más tiempo en decir, no, la T está o no está. Los estudios que ella hizo, buscando, entonces, a través de atención selectiva visual. Entonces, tratando de escribir cómo funciona el sistema de búsqueda, rastreo y toma de decisiones basados en el sistema visual, ¿vale? Bien, entonces, estos son los modelos que comienzan a surgir a partir de los estudios de Danny Trishman, donde lo que he resaltado, donde está la T, el espacio donde está la T, sería el foco atencional, lo que se resaltaría. Por ejemplo, acá no está, pero... Esta, que está acá, esto es lo que se resalta, ¿sí? Dependería de la cantidad de estímulos, de la tarea, ¿sí? De las intenciones, del tamaño, la orientación, otros estímulos, la ubicación y, bueno, la toma de decisiones que se hace. Bien. El modelo, también precategorial, del atenuador Danny Trishman. Luego va a venir el modelo de Dodge and Dodge, que sería un modelo ya post-categorial, donde después de la categorización semántica, es donde se hace el filtro. Entonces, a través de su modelo, lo que va a proponer es que existen diferentes mecanismos, ¿sí? De análisis de los estímulos y que las personas van a filtrar, pero después de identificar qué objetos son. Entonces, él dice que hay un... Ya acá, por ejemplo, integra los sistemas de expectativas, el procesamiento lingüístico, la semántica, la relevancia, y en un sistema como de memoria operativa muy rápido es donde sucedería el filtro atencional para el modelo de Dodge. Es un modelo más complejo, es un modelo un poco más... con mayor... con quien trata de integrar la diversidad de aproximaciones en la psicología cognitiva que está surgiendo en la década de los 70, básicamente. Y en resumen, entonces, la historia de los estudios de atención comienzan con estudiar los procesos atencionales a través de la atención... básicamente en ese fenómeno de atención selectiva, que es un proceso voluntario, donde primero estudió los modelos de filtro rígido de Broavent, seguidos por los modelos de atenuación o del atenuador de Anitrishman, y tercero por los modelos de filtro postcategorial en memoria a corto plazo de Dodge and Dodge. Bueno, eso con respecto a un resumen rápido sobre algunos componentes de la historia de la atención, principalmente desde los modelos cognitivos. Otro hecho relevante sobre esta historia de la atención es la propuesta de Kahneman. Kahneman es uno de los psicólogos más reconocidos, ya les había mencionado que es como el padre de esa teoría del modelo 1 y 2, también es muy famoso por su propuesta sobre... o sus estudios sobre heurísticos, sí, y toma decisiones, solución de problemas. Bueno, Kahneman va a proponer que en realidad... un concepto que es esencial para la... toda la teoría de la atención y también en neurociencia cognitiva y en neuropsicología. Por eso lo estamos viendo acá. Y es el concepto de Arousal. ¿Ya han escuchado este concepto de Arousal? ¿Alguno de ustedes? ¿A qué se refiere el Arousal? ¿Qué creen? ¿Han escuchado? Profesor, ¿no es cómo ves? Está como un penitenere de algo. Muy... Como embobado. No sé cómo decirlo. ¿Embobado? No me... No tanto. Pues más o menos. Ya te digo en qué sentido. María José, cuéntame. No, pues yo iba a decir que era un tipo de atención. Pero... No sé cuál específicamente, pero de pronto es un tipo de atención. Un tipo de atención. Más o menos. Está tal vez integrado a uno de los modelos atencionales y sí es esencial. Yo creo que los procesos que están vinculados con el Arousal son esenciales para que funcione todo el sistema atencional. Natalia, cuéntame. Es como un tipo de activación, ¿no? Traduce, literalmente traduce activación. Sí. Pues, o sea... La traducción de la palabra Arousal técnicamente es activación. Lo que entiendo es como... Pues, por ese término, es, digamos, cuando uno está en reposo o haciendo cualquier otra actividad un poco distraído y hay un estímulo que activa o que sí que activa y que hace que uno dirija su atención hacia ese estímulo. Como que genera que todo el sistema atencional se ponga un poco en juego y empiece a... como a desarrollarse. Sí, también en ese sentido. Sofía González. Pues, yo tenía entendido que era como la capacidad de alerta. Como... Digamos, en el gráfico como se recibe un estímulo y hay que, pues, activarse pero, pues, estar alerta. Exactamente. Entonces, también ese nivel de activación depende del sistema de alerta. Sí. o está vinculado con el sistema de alerta. Muy bien, Natalia. Natalia, ¿vas a decir algo más? Natalia Cerna. No, pero... Estaba mirando ahí quien tiene la mano en la entrada. Bueno, entonces, sí. Este concepto se propone en la década de los 70 básicamente y a lo que se hace referencia o se comienza a utilizar con mayor robustez en la década de los 70 es... se utiliza mucho en psicología clínica, en psicología cognitiva, etcétera, ¿no? Se refiere como a... a una dimensión porque no es básicamente algo categorial sino como que es algo dimensional, ¿sí? Como que es una cantidad. Entonces, hablamos de la Rousal como el grado de activación. Sí. Entonces, el grado en el que un sistema está activado para la recepción y el procesamiento de un conjunto de estímulos o para la realización de una tarea. Entonces, es el grado de activación. Básicamente, eso es el Rousal. ¿Sí? Y dependiendo del grado de activación van a depender algunos componentes o atencionales como el estar alerta o no o estar también como el grado de alerta. ¿Sí? que depende sobre unos circuitos de alerta que ya los vamos a revisar. Y bien, entonces, ya ahora voy a explicar eso con más detenimiento que queda más claro en el modelo de Posner. Entonces, lo que tenemos entonces es un grado de activación. Un sistema poco activado será un sistema apagado, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cuándo estamos apagados? Pues cuando nos morimos. De resto, cae muerte cerebral. De resto, siempre hay un nivel de activación. Si esto no es apagado encendido, sino que es en grados, ¿no? El grado mínimo sería como la muerte, pero tendríamos un incremento en el tono del arousal o en el grado de activación, ¿sí? Pasando por grados de bajo arousal, que sería, por ejemplo, como estar sedado o estar en coma, donde las respuestas son mínimas, pero ante estímulos muy, muy fuertes, tú podrías responder si se adoran tenestesia, entonces, no es un estímulo muy fuerte, o los diferentes grados de coma. ¿Sí? Entonces, el coma, en última, lo que me está hablando es qué tan activada está la persona para percibir estímulos. Un coma leve, digo, un coma profundo será un, con una muy pobre arousal, cambio, un coma mucho más leve, tendrá un mayor grado de arousal, ¿no? Luego hacia estados vegetativos, entonces, también nos habla del nivel de conciencia, el nivel de conciencia o el estado de conciencia depende del grado de arousal. En sueño profundo, en sueño ondas lentas, tendríamos muy bajo arousal, en sueño REM, tendríamos mayor arousal, y así sucesivamente, ¿no? Si estamos así como embotados, lo que decía hace rato, Mariana, creo que era, entonces tendríamos bajo arousal, pero si estamos mucho más activos, tendríamos más, o sea, más despiertos, ya estamos a esta hora, estaríamos, tendríamos más arousal, entonces, el nivel de arousal puede cambiar, ¿sí? Pero también, también, grados muy altos de arousal, entonces, serían estados de hipervigilancia, donde estamos demasiado agitados, ¿no? Incluso podríamos llegar a un estado de poco control, como un estado de psicosis, de manía, manía, psicosis, donde no somos muy funcionales, por sobreactivación, por estar, por tener un arousal muy alto, ¿no? Entonces, vemos cómo, ya les muestro, en últimas, esto funciona como una u invertida, entonces, para poder responder a una tarea, pues, entonces necesitamos un grado mínimo de arousal, para poder integrar la señal, para poder, pero primero filtrarla, procesarla, integrarla, para poder responder basados en los objetivos de la tarea, en qué deseamos, en qué requiere la tarea, ¿sí? que se integrarían si y solamente hay un grado mínimo de arousal. Entonces, aquí lo interesante de este modelo es que nos va a indicar que todo el funcionamiento mental va a depender del grado de arousal, ¿sí? Que esto es un requisito sine qua non, es un requisito importantísimo, es un requisito sin el que no puede haber función, ningún tipo de función o de comportamiento, ¿sí? O de percepción o de lenguaje o de memoria, o sea, en un grado mínimo de arousal no habría ningún tipo de actividad o mental o comportamiento. ¿Estamos claros? Que es lo interesante. Y lo mismo, niveles muy bajos de arousal conllevarán a problemas de memoria, problemas para resolver tareas, si tú estás muy lento, muy como dormido, ¿sí? Tendrás problemas para resolver tareas y si estás muy activado también. En esa medida lo que tenemos es una dimensión llamada el tono de arousal o el grado de activación, ¿sí? Y la capacidad para focalizar estímulos, el control del foco atencional para seleccionar estímulos que están a nuestro alrededor dependerán del grado de arousal y también otras funciones como la memoria, el lenguaje dependerán del grado de arousal, el aprendizaje, etc. A niveles muy bajos de arousal tendríamos una muy poca capacidad para focalizar estímulos, por lo tanto, para resolver tareas de memoria, de memoria de trabajo, de lenguaje, lo que sea, ¿no? Para comportarnos. Si va incrementando, si nos vamos despertando, si nos vamos poniendo más alertas, va a incrementar el nivel del grado de arousal. Sí, o sea, si incrementa el grado de arousal mejor incrementa mejor la capacidad de focalizar la atención y de resolver tareas complejas. Y va a haber un nivel medio óptimo de arousal, que es donde mejor vamos a desempeñarnos en las tareas cognitivas y en nuestro comportamiento, dar respuestas con rapidez, precisión y eficiencia. Pero si seguimos incrementando el nivel de arousal, ¿por qué nos ponen? Por ejemplo, ¿qué incrementa el nivel de arousal? Estar ansiosos, estar psicofármacos, cosas por el estilo. Entonces, esto nos va a generar estados de ansiedad, estados de agitación motora, luego estados de manía, si ya no, o sea, queremos hacer retos, no hacemos nada y entonces hay un caos porque no podemos, pasamos de un estímulo a otro sin poder focalizarnos en un estímulo particular y luego podemos estar incluso en estados de psicosis donde nos alejamos ya de la realidad donde comenzamos a tener delirios y hasta estados incluso que podemos estar en gran riesgo por sobreactivación. Entonces vean que a mayor arousal no hay mejor funcionamiento, sino el funcionamiento depende de cómo va cambiando el arousal a través del tiempo. Digo, depende del nivel de arousal, qué pena, el nivel de funcionamiento depende del nivel de arousal. O sea, es una función no lineal, es una función en o invertida. ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, en una persona que tenga un trastorno de hiperactividad, ¿hay como que se podría decir que sus niveles de arousal como que van cambiando continuamente o se podría decir, o sea, no sé cómo... Lo revisamos ahora más adelante cuando veamos trastornos, ¿vale? Entonces, por ahora, te anticipo de que el trastorno de déficit de atención hiperactiva es bastante complejo y no solamente incluye esto de la... O sea, habrían diferentes categorías o diferentes grupos de personas. Unas donde estarían en el polo de inactivación, que entonces conllevarían más como a problemas para focalizar la atención, como los síntomas inatentos, de desorientación. Otros que lo que tendrían es un proceso de regulación del tono, entonces, y otros que tendrían procesos más de impulsividad y ansiedad que estarían, sí, en el polo de sobreactivación. Y otros que es hiperactividad que no es que... no tiene nada que ver con el arousal, sino simplemente es un problema de freno de la motricidad. Sí. Yo ahora les voy a presentar mi modelo sobre atención, sobre el DTDH y el DTDH si yo lo divido como en seis grupos. Listo, profe. Gracias. Bueno, listo. Una pregunta. ¿Cómo le llamaste a la función de U invertida? Es que cuando cambiaste la positiva usaste una palabra en concreto. ¿Una función no lineal? No, o sea, al principio, antes de hablar como de la curva, dijiste algo sobre la curva, o sea, como que se llamaba la curva, pero no lo capté. ¿Una invertida? No, no sé. No, no sé, de desempeño, no sé. No, no, perdón, dale. Después miramos la grabación. No me acuerdo. Dale. No me acuerdo. No. No.